Hola, Gastronomic es una empresa dedicada a ofrecer las mejores marcas de equipo, accesorios y consumibles para restaurantes, carnicerías, tiendas de autoservicio y todo negocio relacionado a la industria de la alimentación. En la línea de cocción contamos con estufas, freidoras, parrillas, planchas, hornos inteligentes, hornos panaderos y hornos de convección, de las marcas de Drago y Unrux. En la línea de refrigeración manejamos congeladores, mesas refrigeradas, fábricas de hielo, refrigeradores, vitrinas carniceras, vitrinas cremeras y vitrinas pasteleras, de las marcas Ice House, Metal Frio, Samic, Steelful y Manitowoc. En la línea de cafetería y preparación contamos con palomeras, máquinas para algodón de azúcar, exhibidores de pizza, creperas, panineras, batidoras, cafeteras, waffleras, máquinas de café y hotdogueras, de las marcas Girochef, Samic, Drago, Delibox, Rino y Bellini. En la línea de manejo de alimentos contamos con básculas, equipo de conservación, ventilación y extracción, preparación dinámica, mobiliario de acero inoxidable y lavavajillas, de las marcas Rino, Metrology, Samic y King. En la línea de procesamiento contamos con termoselladoras, embutidores, cortadoras de pollo, cierras, rebanadoras y molinos, de las marcas Boni y Rino. En accesorios y consumibles tenemos una gran variedad de chafers, insertos, cuchillería, canastas, bowls, charolas, melamina, cintas bandas, sedazos, navajas y mucho más, de las mejores marcas del mercado. Visítanos en nuestra sucursal que está ubicada en Avenida Guerrero 1395 Norte, Colonia Treviño, en Monterrey, Nuevo León, código postal 64570. Para contactarnos llama ahora a los teléfonos que te indicamos en pantalla y no olvides visitar nuestra página web www.gastronomic.com.mx Gracias por la atención y esperamos brindarte nuestro servicio pronto. Por último no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like al video. Gracias. Gracias.